Hola, hoy les voy a enseñar a hacer este gato siamés de papel, así sería nuestro modelo finalizado y para hacerlo vamos a necesitar de una hoja cuadrada de dos colores, acá la tenemos blanco y negro comenzamos con la parte blanca, marcando las dos diagonales bien, luego de haber marcado lo que hacemos es llevar de la punta de arriba hacia el centro marcamos, desdoblamos y luego llevamos de este punto hacia la línea que hicimos bien, y doblamos por la misma línea, hasta que nos quede de esta forma bien, giramos y lo que vamos a hacer ahora es llevar de estos dos lados hacia la línea del centro justo así bien, luego de tener esto, lo que vamos a hacer es llevar de estos dos lados pero en la parte blanca nada más, desde la parte blanca hacia la línea central o sea, la parte de color negro se va a quedar ahí ¿cómo hacemos esto? así, ahuacamos un poquito, lo levantamos bien y agarramos de acá y vamos de este lado hacia el lado de acá, ¿no? así muy bien, de esta manera nos tiene que quedar así hacemos lo mismo del lado izquierdo agarramos así un poco por atrás y por adelante y luego doblamos es un poco complicado bien, y marcamos luego de tener esto lo que vamos a hacer es doblar más o menos a esta distancia bien esto hacia atrás giramos bien bien, justo así nos va a quedar de esta manera luego de tener esto lo que hacemos es cerrarlo pero al mismo tiempo vamos a hacer un pequeño doblez en la parte de acá bien de esta manera primero lo doblamos así un poquito bien así y lo vamos a cerrar esta parte así lo metemos hacia arriba bien lo cerramos así y como esto que ya habíamos doblado en esta parte de acá bien nos va a quedar como la parte de la pata muy bien justo así esto nos va a quedar así medio abultado bien y lo que vamos a hacer ahora es doblar justo entre estos dos puntos llevando de la parte de arriba hacia abajo justo así y marcamos nos va a quedar de esta forma luego de tener esto y el papel se va poniendo un poco duro bien pero vamos a hacer la parte de las orejas doblamos hacia atrás acá también doblamos hacia atrás de esa forma y vamos a hacer en zig zag doblamos ahora hacia adelante pero mirando hacia arriba justo así hacemos lo mismo con el otro de esta manera ahí estarían las orejas bien ya por último faltó muy poco en la zona de acá la nariz lo levantamos de esa manera bien y acá en la cola jalamos un poquito así y marcamos por la parte de abajo y nos quedaría así ahora le vamos a poner los ojos ahí va uno y acá el otro ahora sí agarro un plumón y lo completo y ya estaría terminado nuestro gato siamés justo así bueno gracias por ver este video no olviden en suscribirse y dejarle su like no olviden